Hola a todos, estamos celebrando los 50 años de tía Nancy, ella no quiere que los mencione muy duro, pero ya ustedes saben, son 50 años. Pues sí, aquí estamos en el cumpleaños de tía Nancy. Ella no quiere que digan la edad, pero está bien. Aquí están todos, digan hola. Mira, aquí estamos, vi a esta gente, la gente, saqué a mi esposa a celebrar el día de un feliz enamorado, esa parte, pero no sé qué es esta cenita. Eso fue el que se pegó del cumpleaños, tú sabes, porque el que va a pagar, tío, va a pagar. Todo el mundo vino, el lugar solo para nosotros. Y los tres mosqueteros. Así que ya saben. Esto es el pequeño preview de lo que se va a ver aquí, que es mucho. Y nada, eso es solamente el appetizer. Camarón, calamari, ensalada, pan. Solamente la entrada, pero veremos luego. Bye.